Para la cohesión social es fundamental la educación. Siempre he sido alpaquera. Con papelitos vamos a construir aulas. Vamos a ir en busca de la justicia y vamos a ganar. Me gustaría trabajar con una persona. Son los protagonistas de Un cambio en la mirada, cinco historias de América Latina. Hombres y mujeres que trabajan para promover una mayor igualdad de oportunidades en sus países de origen. El documental fue presentado en la Casa de América de Madrid y está producido por la Federación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y realizada por la Agencia EFE. La Agencia EFE en este proyecto nos ha hecho más que lo que sabe, lo que le gusta hacer y es contar cosas. Cinco historias. Cinco países. Paraguay, Chile, Perú, Guatemala y Argentina. Y la experiencia personal de sus protagonistas. Un joven presidiario de Tucumán en Argentina que cuenta su acceso a la educación a través del arte. Las alpaqueras peruanas que narran cómo mejoran sus negocios con capacitación. Activistas contra la violencia de género en Guatemala que muestran su eterna lucha. Y la historia de un joven chileno que necesita constantes transfusiones de sangre y busca concienciar a la sociedad sobre la importancia de las donaciones. Historias que cuentan los cambios políticos y sociales en América Latina y que ponen voz a los menos escuchados.